Pero empiezo en 3, 2, 1 Hola que tal, buenos días, tardes, noches A continuación estamos aquí en la morada Y acaban de salir 5 nuevas cartas Asamina o Sinful Y vamos a darle un rápido vistazo Ya que estamos Si bien antes decirte que estamos en el Discord Acá, cuchicheando sobre las nuevas cartas Además, como siempre Jugamos Master Doom, jugamos Duel Links Todo lo que tiene que ver con Yu-Gi-Oh Si te interesa, puedes unirte aquí Al servidor de Discord Vas a ser bienvenido Bien, ahora También agradecer a Organization Que estos videos llegan gracias a ellos Que traducen muy rápido las cartas Que vamos a ver a continuación Muchas gracias Ahora sí, vamos a comenzar Son 5 cartas Tenemos un monstruo 3 magias Quick Spell Y una trampa A ver, vamos Primero que nada tenemos el monstruo de efecto Asamina, el Set of the White Forest Es un monstruo de nivel 2 Luz, Illusion Illusion, ojo Monstruo de efecto Solamente puedes usar el primer, segundo y tercer efecto de esta carta una vez por turno 1 Puedes revelar esta carta en la mano Invocar de manera especial Eh, un White Forest o Asamina de la mano Vale, tienes un montón de variedades Y puedes incluso invocar esta misma carta Porque es White Forest Eh, 2 Durante la Main Phase No, durante tu Main Phase Puedes invocar por fusión Un monstruo Asamina Un monstruo fusión Asamina del Extra Deck Usando monstruo de tu mano O campo como material Perfecto Muy bien Para más o fusión Este efecto está muy bueno Me recuerda el de Cartesia Un efecto genial 3 Eh, si esta carta se envía al cementerio con un material de sincronía Puedes añadir un Sinful Spoils Del Deck a la mano Y Sinful Spoils Tienes una variedad enorme para añadir Más La que vamos a ver a continuación Que también son de la misma categoría Es una excelente carta para el arquetipo Vamos a ver como Como sube en el En el Tyre List A ver Eh, magia de Fuego rápido Quick Play Spell Se llama Sinful Spoils of the White Forest El arte no me gusta mucho ¿Qué es? ¿Una planta? Bueno, dice White Forest, ¿no? Eh, solamente puedo hacer el primer y segundo efecto de esta carta Una vez por turno Perfecto 1 Si tú controlas un monstruo Demonio Illusion O Spellcaster Eh, activa el Uno de los siguientes efectos Ya sea Invoca de manera especial Un demonio Illusion Spellcaster De la mano O Invoca por fusión Eh, un monstruo de fusión Del extra de Usando monstruos De tu mano O campo como material 2 Si esta carta se envía al cementerio Para activar El efecto de un monstruo Puedes colocar esta carta Perfecto Porque eso lo vas a hacer casi siempre Hasta ahora hay dos Eh, cartas Que te ayudan a hacer fusión Más que las que teníamos previamente Lo cual está muy bien Eh, seguimos con otra Quick Play Spell Que se llama Play the Diable Este arte si me gusta Dice Quick Play Spell Card Solamente puedo usar el primer y segundo efecto de esta carta Una vez por turno Eh, uno Si una magia o trampa Es enviar al cementerio Para activar una carta o efecto Uy Eh, envía un monstruo Illusion Eh, lanzador de conjuros De la mano Deck O extra deck al cementerio Del extra deck, amigo Y las ventajas que va a tener eso Son incalculables Ya que no te dicen, ¿no? Que tengan que ser propias esas minas O del arquetipo Puedes enviar cualquier Illusion Spell Caster Y activar efectos Me parecen que las quimeras Tienen efectos en cementerio muy buenos Incluso las mismas cartas del deck ¿Para qué nos vamos a llevar otro arquetipo? Dos Durante tu main phase Puedes destrarar tres magias O trampas Eh, de tu cementerio Incluyendo esta carta Invoca de manera especial Un Diable Monstruo de la mano Del cementerio Vale, de la mano está bien Pero el cementerio es ganancia Siempre todo lo que te haya Lo que te haga reciclar es ganancia Joder Puedes destrar tres magias O trampas de cementerio No va a ser problema Porque este deck Su mayoría de cartas son magias Y ha salido una que otra trampita por ahí Genérico Ajá Indiura Como dice en el chat Es una carta muy genérica Pero que va a tener Su gran repercusión en el mazo Joder Qué buena carta Una waifu Like the Diable Me parece que todo esto Tiene un lore No me conozco el lore A ver, yo me sé El arte de las cartas Están bonitos Bueno, los de las anteriores Estas Estas no tanto Bueno, esta sí me gusta Pero si te sabes El lore detrás De las cartas De este arquetipo En general Me gustaría escucharlo La verdad Me gustaría leerlo en comentarios A ver, seguimos Like the Diable Dice Es una Quick Play Spell Solamente puedo usar El primero o el segundo Efecto de esta carta Una vez por turno Vale Si una magia o trampa Es enviada al cementerio Por una carta Por el efecto de una carta Coloque una magia o trampa De la mano al cementerio Pero no puede ser Activar este turno Vale Está hecha para Ya sea Colocar una trampa O colocar una carta mágica Del juego rápido ¿Por qué? Porque cuando colocas Las cartas mágicas Del juego rápido No pueden activarse El mismo turno Así que Está bien Parece que restringe Pero no restringe mucho Dos Durante tu main phase Puedes desterrar Tres Magias o trampas De tu cementerio Incluyendo Incluyendo esta carta Invoca de manera especial Un Diablo Monstruo de tu mano Cementerio Joder Me parece Tiene Son muy similares Claro Pero esto Te permite reciclar Y esto te permite Enviar cartas De cualquier lado Del cementerio Bonita Bonita Arquetipo Y por último Tenemos una trampa A ver La trampa Dice Sinful Spoils Awakening Es una carta trampa Normal Solamente puede ser El primero El primero Y solo el primero Y segundo efecto De esta carta Una vez por turno Y solamente una vez Es el turno O sea es un Hard once per turn A ver Uno Si tu controlas Un monstruo De nivel 5 O mayor Illusion Y tu oponente Controla Tres o más Monstruos Selecciona Hasta tres cartas Que controlen Retórnalas A la mano O sea Levantas todo Así de fácil Ah claro Pero tienes que controlar Un level 5 O higher Illusion Lo cual no es difícil Lo cual no es difícil Pero Está bien Trampa ¿No? Dos Si tu Si tu controlas Un monstruo De nivel 5 O mayor Illusion Y esta carta Está en el cementerio Puedes Colocar esta carta Pero destiérrala Cuando deje el campo Y se recicla Para más Inry Está bien Me parece que Este arquetipo Llega con todo Ya tenemos cartas En TSG Del arquetipo Asamina Pero no está completo Con esto de aquí Me parece que Le hace un plus Tremendo Pero Cuéntame tú ¿Qué te parece El nuevo soporte? Yo personalmente No juego Este tipo de Arquetipos Porque Salen muy caros La verdad Pero si alguien Acá lo juega En cualquier Plataforma Me lo puede decir ¿Qué les pareció El soporte? ¿Les beneficia? ¿No les beneficia? ¿Les parece Me? ¿Irelevante? Etcétera Puedes ponerlo En la caja De comentarios Yo me voy despidiendo Sin antes Recordarte Que puedes unirte Al servidor de Discord Donde estamos Todos los días Jugando Master Duel Duelings Y cualquier juego Que tenga que ver Con Yu-Gi-Oh Eso vendría A ser todo Tengan una Bonita noche Y hasta La próxima